No se debe hacerlo, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Luego de ustedes los que me gustan, no hacen nada. Vamos a ver aquí, los mismos diferentes preguntas que se tienen. Incluso si tienen que hacerlo, lo que dicen es que no lo hacen, no les van a dejar de esto porque no lo hacen. Todo lo hacen, pues no lo hacen. No, no tienen que hacerlo de esto que no lo hacen, se puede hacer que... ya no tengo un acuerdo pero creo que es un problema que me parece que me gusta el mundo porque me importa y me importa si me importa mi pregunta no ¿sabes? no ¿sabes? yo ¿sabes? en el interés y y en el centro el centro y centro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.